Con el impulso del municipio, la Escuela de Pelota Nacional continúa su trabajo en el Estadio Quillacinga. Más son los adherentes, en este caso los niños, quienes buscan en este deporte completo una distracción sana para pasar su tiempo libre. Lo que lamenta a sus instructores, que en su mayoría no conocen sobre este deporte, que ha sido practicado por muchos años en nuestra ciudad. Estamos también impulsando, hemos terminado una primera fase con la Escuela Suque. Se han hecho algunas actividades de motivación, se han mostrado los implementos, se han hecho algunas prácticas en el Estadio Quillacinga. Y esperamos que los futuros poco a poco se vayan dando. Esta semana visitaremos tres escuelas nuevas, las escuelitas de Amador, Safe y Alegría y Gran Colombia del sector de San Carlos, para motivarles e invitarles a que practiquen en la pelota nacional. Se formuló además un llamado a los maestros de cultura física a buscar inducir a través del conocimiento a niños y jóvenes sobre cómo se desempeña este deporte, ya que igual que el ciclismo, es el deporte bandera del karting. Con curiosidad, ver cómo es esto de la pelota, si algunos adultos no sabían qué es la pelota nacional, más aún los niños. Entonces, en esta primera fase nos hemos dado cuenta de que hay una cruda realidad, de que se ha perdido, se está olvidando lo que es la identidad carchense, y especialmente en la pelota nacional. Hay un desconocimiento bárbaro de lo que significa la pelota nacional en personas que supuestamente deberían saber de este deporte en cuanto a cultura y deporte mismo. Miriam Enríquez, El Informativo.